Mi nombre es Jessica Contreras, estamos en mi jardín cuarta etapa B, de nuevo con el alcalde trayéndonos nuestro premio por los carnavales del 2022. Le damos muchas gracias por este premio que nos dan para todos los muchachos y que apoya el deporte y a la juventud. Porque hacer es la mejor manera de decir, Rafael Paredes, tu alcalde.